Es una voz autorizada porque vamos a abordar de lleno este tema de la nominación de Ariel Lijo para ocupar la Corte Suprema de Justicia. Estamos en línea con María Eugenia Tallerico, ella es abogada penalista, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera de la UIF. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal María Eugenia? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Igualmente, muy bien María Eugenia, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, María Eugenia, básicamente hay mucha gente que en realidad no conoce el historial un poco de Ariel Lijo. La pregunta va en esta dirección, si usted nos puede explicar los motivos, aunque sean los principales, por los cuales se busca impugnar justamente la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Bueno, cómo no, soy miembro fundadora de la ONG Cera Justicia, que es una de las ONG que ha deducido una de las impugnaciones, digamos, una de las tantas muy fundadas respecto de la falta de idoneidad técnica, en principio, de falta de preparación adecuada para ser miembro de la Corte Suprema por el tipo de temática que la Corte tiene que resolver. Sí. Y luego hay cuestionamientos muy serios desde el punto de vista de la idoneidad moral. Lijo es una persona que hace muchos años es juez de esos tribunales que uno conoce como Comodoro Pi, y diría que dentro de la mala reputación que tiene este edificio por el tipo de jueces que funcionan ahí, Lijo es el exponente más importante de esos jueces que nunca resuelven las causas que involucran al poder, que ha sido muy benevolente con los casos de corrupción, que los mantiene abiertos por muchísimos años. Las estadísticas han indicado que el hijo es el juez más ineficiente de Comodoro Pi, el más denunciado en el Consejo de la Magistratura, y ha tenido que afrontar imputaciones muy serias por el rol de su hermano, a quien se los indica como un operador judicial de Comodoro Pi, y que han observado ambos dos un incremento patrimonial muy importante en su modo de vivir, a partir de este rol de operador judicial que tendría su hermano, con un caso penal que tramitó y que fue donde se señala obviamente que el Ministro de Justicia ha sido abogado del hermano y del propio Lijo, donde los han investigado debidamente, y ahí era una red muy importante de sociedades, y de lavado de dinero, enriquecimiento, y de cuestiones que han quedado sin investigar, porque obviamente es muy difícil a veces que el poder investigue al propio poder, y esa es una de las cuestiones respecto del hijo, ¿no? Bien. Ahora, María Eugenia, digo, teniendo el hijo, ¿no?, un perfil así como tan controversial, ¿qué crees que busca el gobierno poniéndolo, no?, en un lugar clave, o sea, ¿qué gana Milley, o qué ganaría en este caso? Mirá, ha sorprendido tanto, sobre todo porque el presidente Milley, cuando inauguró las sesiones del Congreso, habló de la bancarrota moral de la Argentina, ¿no?, de un estado de pudredumbre con la asociación de la política, siempre buscando su acumulación de poder, impunidad, privilegios, y el hijo es la consagración justamente de eso, ese es el juez, digamos, sin esa protección judicial, la Argentina no tendría un nivel de pudredumbre política tan grande, porque los jueces terminarían con la impunidad. Es bastante inexplicable si no fuera porque hay una interna en la Corte desde hace muchos años con el doctor Lorenzetti y otros miembros, Rosencrantz, Rosati y Maqueda, uno de ellos es al que han jubilado a partir del fin de año y por eso también hay una segunda propuesta, que es el doctor García Mancilla, y dicen que yo calculo que en ese enojo del presidente cuando en un momento Rosati habla que la Constitución Nacional no permitiría la dolarización, dicen que lo tenía a mano a Lorenzetti, que Lorenzetti para volver a ser presidente de la Corte está haciendo una jugada personal con un juez como es Lijo, que es un juez muy amigo de la política y la rosca política, con lo cual un Lorenzetti que le aseguró al presidente que con Lijo en la Corte le iban a dar el pulgar para arriba a un montón de cuestiones como podía ser la dolarización y por otro lado obviamente el acuerdo político que lleva a Lijo a la Corte porque no tenga ninguna duda que Lijo es uno de los garantes de la impunidad de Cristina. Ahora, digo otra cosa que es como también un poco inexplicable esto de que a Ariel Lijo lo respalden gente de distintos partidos, ¿no? Digo, Juntos por el Cambio. No, no, no es inexplicable, no es inexplicable. Cuando uno mira los asuntos que tramitan en su juzgado y que están abiertos porque manda exhortos, es un experto en mandar exhortos alrededor del mundo, disponer pericias y contrapericias, entonces las tiene abiertas a las causas, tiene de rehenes, podríamos decir, a todo el arco político en su juzgado. Porque la verdad que en su juzgado están las causas de la doble pensión de Cristina Fernández, la causa de YPF, pero también está, por ejemplo, una denuncia que le han hecho a María Eugenia Vidal, que no digo por sí o por no, pero que la tiene abierta respecto de un probable enriquecimiento ilícito. Y tiene una causa contra Florencio Randallo, por ejemplo, donde mandó un exhorto a China, cuando le vino la respuesta, le preguntó a China como para decir, a ver qué más hago para tenerla abierta. Entonces, todo el arco político tiene algún tema en un juzgado de un juez que es un proveedor de impunidad. Entonces, negocia, se mantienen las cosas, y esta es la razón del apoyo político. Le ha hecho un gran favor a Gildo Infrán, después de haberlo indagado, cuando él lo indaga, porque no lo dice bien, yo estoy en este momento escribiendo un artículo que se llama Las mentiras del hijo, porque es una vergüenza. O sea, en cualquier lugar del mundo, un juez que aspira a la Corte, si le miente al Congreso, ha cometido una irregularidad que le impediría llegar a cualquier lugar. Le ha mentido al Congreso descaradamente, con medias verdades en algunos casos, donde, por ejemplo, cuando le preguntan por lo de Gildo Infrán y haber enviado la causa de Gildo Infrán y de Boudou a la provincia, dice, bueno, las normas procesales, la Cámara terminó confirmando que la causa se tenía que ir. Lo que no dice es que cuando lo indagó Mauricio Macri era presidente, lo indaga Infrán con toda la prensa, nunca resolvió su situación procesal, tiene 10 días para resolver la situación procesal de las personas, y cuando asume Alberto Fernández, tres años después, aparecen las normas que le habilitan la incompetencia. Y así está lleno, para hablar de lo que pasó en la audiencia en el Senado, llena de medias verdades, más allá de yerros jurídicos muy graves que cometió en cuanto que demuestra la falta de conocimiento para acceder a la Corte, pero así él se ha defendido frente a personas como pueden ser los senadores, que a lo mejor no tienen todo el conocimiento y las herramientas para corralarlo en una audiencia pública, que, bueno, eso no sucedió, ¿no? María Eugenia, ¿usted tiene miedo, digo, por estas declaraciones y todo lo que usted sabe y demás? Mire, en este país si se tiene miedo no lo arreglamos más. Por supuesto recibo llamados de gente, cuídate con quien te estás metiendo, no he tenido amenazas directas, pero no lo arreglamos más. La sensación de estar haciendo lo correcto a mí me da una gran tranquilidad y es mi propósito en definitiva en este camino. Si no me dedico a mi actividad privada, estoy con muchas posibilidades por mi trabajo de estar en otro lugar, pero este es mi propósito, este es mi propósito. Y cuando me hablan de corrupción, cuando puedo leer todas las tramas que tiene la Argentina, que nos traban tanto, tanto, es donde yo encuentro la fuerza para ponerle el cuerpo a esa pelea. Claro que sí. María Eugenia, le quería también preguntar acerca de, con todo esto, ¿se ve en peligro la seguridad jurídica y el crecimiento económico, en este caso, de la Argentina? Bueno, a ver, primero los inversores están mirando a un país con una gran inestabilidad en materia de gobernabilidad, porque van a negociar aparentemente ley por ley, acuerdo por acuerdo, y eso genera mucha incertidumbre. Poner un juez que protege... La Argentina tiene que dar una pelea contra la corrupción, porque si no, las reglas para hacer negocios no son las reglas de los países desarrollados. Entonces, poner a un juez que no da confianza, donde los inversores ya han sufrido en la Argentina la expropiación de YPF, la expropiación de aerolíneas, vamos y venimos, y encima jueces, que van a estar a merced del poder de turno, en lugar de decir lo que la ley dice, y punto, claro que generan una gran inestabilidad en materia de seguridad jurídica y de la confianza que el Poder Judicial de la Argentina le tiene que dar, no solamente, hablé de inversiones, porque es un tema que hay en la gran contradicción de mi ley, todo el esfuerzo que está haciendo para sacar a la Argentina adelante, poner un disco en la corte, es tirarse un tiro a los pies. También para los ciudadanos, también para los ciudadanos, porque hay una gran desconfianza en la justicia, toda la gente piensa que el juez es amigo de uno, de otro, o las valijas que van y que vienen, y esa confianza no se puede reconstruir poniendo en el máximo tribunal, en el máximo tribunal, a uno de los peores jueces con el que cuenta la Argentina. Bien. María Eugenia, ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Muchas gracias. A ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Hablamos con María Eugenia Tallerico, abogada penalista, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, del UIF, hablando justamente de esta nominación, de Ariel Lijo, para poder ocupar la Corte Suprema de Justicia. Palabra más que autorizada, ha quedado claro los conceptos en este caso.